En el mundo me engañan Suy lleno me quiere En el mundo me engañan ¿Cómo no brindar más? Sé si vio la clara que se vio tu sé. No te brindas de tu hogar, y vete a toda la cara Si ya no me quieres, si ya no me quieres, si ya no me quieres.